Estás viendo TV Micro Internacional Luego de más de cinco semanas congelados, el gobierno anuncia aumentos en los precios de las gasolinas por encima de los tres pesos y en el gasoil de más de dos pesos. El Senado busca técnicos para que determinen el valor real de los canales Antena Latina y Antena 21 en el mercado. Los organismos de socorro se elevan a más de 13 mil refugiados por la tormenta Chantal. Mientras en los barrios los girasoles y los tres brazos siguen con sus viviendas inundadas. Los sindicatos de trabajadores y legisladores advierten que no aceptarán que se afecte la cesantía en una reforma del Código Laboral. Miguel Vargas envía una carta al presidente Danilo Medina para que intervenga en la crisis del PRD. Presentamos un reportaje de nuestra compañera Elvania Flores sobre la vida del ex presidente Joaquín Balaguer. Y en las internacionales, Edward Snowden reaparece y hace un pedido a Rusia. Y en los deportes, el equipo de Los Ángeles Lakers sigue haciendo movimientos. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera emisión de Noticias Telemicro y viernes 12 de julio. Les acompañan como cada día, Rafalina Bisono y mi compañera Ani Tejada. Claro que sí, muy buenas tardes amigos televidentes. Vamos a dar paso de inmediato con las principales informaciones del día. El Ministerio de Industria y Comercio ha dispuesto un aumento en los precios de los combustibles entre los dos y tres pesos para la próxima semana. A partir de la noche de este viernes, el galón de la gasolina Premium se venderá a doscientos cincuenta y tres pesos con noventa centavos para un aumento de dos pesos con setenta centavos y la regular costará doscientos treinta y cinco para un alza de tres pesos con sesenta centavos. En tanto que el gasoil Premium se comercializará a doscientos doce pesos con cuarenta centavos y el regular a doscientos cinco pesos con setenta centavos para un aumento de dos pesos con veinte centavos. Mientras que el gas licuado de petróleo se venderá a noventa y seis pesos con setenta y ocho centavos para un incremento de dos pesos y el gas natural seguirá inalterable a treinta pesos con cincuenta centavos por metro cúbico. El Consejo Nacional de Unidad Sindical advirtió que nunca aceptará que se elimine o se limite la cesantía de los trabajadores en una reforma del Código Laboral como plantea el sector empresarial. Así lo advirtió el presidente del Consejo de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, quien aseguró que los sindicatos no se sentarán a negociar con los patronos la eliminación de conquistas logradas durante largos años de lucha. ¿Qué negociación uno va a hacer en una condición donde lo que tú vayas sea a perder? La negociación uno la busca cuando tiene posibilidad de ganar algo, de adquirir algo nuevo, algo diferente, algo mejor. Pero cuando tú sabes de antemano que es para bajarte de lo que tú tienes, lógicamente una negociación así, que no conviene, nadie la va a hacer. Según denuncias de los sindicatos de trabajadores, el sector patronal persigue que se esclarezca un tope al monto de la cesantía o pago de las prestaciones laborales que acumulan los empleados a cambio del beneficio de una pensión. Precisamente las pretensiones de los empresarios de querer eliminar los beneficios de la cesantía adquirida por los trabajadores a lo largo de su ejercicio productivo está en peligro. Sin embargo, hoy algunos legisladores del PLD y del PRD comienzan a dar señales fuertes para que permanezca en el Código de Trabajo. Vamos a darle paso a nuestro compañero Gilbert Guzmán, quien se encuentra en el Ministerio de Trabajo y nos ofrece más detalles de esta información. Gilbert, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Efectivamente, amplio rechazo a los pretextos de los empresarios de querer retirar la cesantía de la modificación al Código Laboral que va a introducir el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Aquí en el Senado y la Cámara de Diputados, ya hay oponentes de diferentes partidos que advierten que de llegar el proyecto la oposición a la cesantía será radical. Por lo menos yo no estoy de acuerdo con que se elimine la cesantía a menos que no haya una alternativa que ofrezca la misma seguridad y las mismas condiciones para el robador. Esos son derechos adquiridos, son las prestaciones laborales, jamás de los amantes. Es que los empresarios, aquí todos los sectores de la fuerza productiva de este país, tenemos que ser solidarios y unificarnos y aportar para que este país marche por el desarrollo. Los derechos adquiridos por los trabajadores con la cesantía no pueden ser eliminados, advierten los legisladores aquí en el Congreso Nacional. Lo que se vaya a hacer con el tema tiene que ser consensuado, según ellos, con todos los sectores del país. Es todo por el momento, retorno con ustedes a los estudios. Gracias a Gilbert, cambiamos de tema a la Comisión del Senado, que investiga la venta del 47% de las acciones del Estado en los canales Antena Latina y Antena 21, buscan contratar a técnicos capacitados para que procedan a tasar esas plantas televisoras para determinar su valor real en el mercado. Mientras que el dirigente de izquierda, Narciso Isaconde, denunció la existencia de un grupo de presión, que persigue que el Senado no revierta la venta de Antena Latina y Antena 21. Yasmir y Rodríguez nos cuentan más. La venta de Antena Latina y Antena 21 se encuentra en una total nebulosa, en medio de serios cuestionamientos de diferentes sectores por el perjuicio que se comete contra los intereses del Estado. La Comisión del Senado, que indaga la transacción de las acciones del Estado en esos canales, busca que especialistas determinen su valor en el mercado. Y en eso no haya duda, estará apegada a resguardar los mejores intereses nacionales. El resultado de ese informe responderá a la convicción del criterio particular, individual, de los comisionados, y por lo tanto eso tendrá que responder a un espíritu que debe ser el resultado de lo que nosotros estamos haciendo. Otros legisladores esperan que las investigaciones concluyan de manera transparente y en beneficio del país. Yo creo que así será, dará un informe apegado a la verdad, defendiendo siempre los intereses del pueblo. Se han hablado de muchos costos, de muchos precios, de 500, de 300, de 700 millones. En verdad yo no soy un experto en esa materia. Sin embargo, el dirigente de izquierda, Narciso Isaconde, advierte sobre presiones que se ejercen para que la venta del 47% de las acciones del Estado en Antena Latina y Antena 21 permanezca en manos del empresario mexicano Ángel González, quien las adquirió por 6 millones de dólares, cuando su valor real supera los 40 millones de dólares. Mira, se está moviendo muchísima fuerza. Es que Ángel González, el fantasma, este pseudoempresario estadounidense mexicano, vinculado a los Salinas de Goltari, lavador de dinero con redes de medios de comunicación en toda América Latina, tiene una fortuna superior a los 2 mil millones de dólares. Y todo eso lo está empleando para tratar de impedir que ese contrato estafa sea anulado. Diferentes sectores del país, al igual como ha ocurrido en Perú, Guatemala y Argentina, han cuestionado la intervención del empresario mexicano Ángel González en los medios Antena Latina y Antena 21, en una operación que se advierte perjudica al Estado al comprar esas acciones por debajo de su valor y también por su participación irregular en las telecomunicaciones del país. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro.